Hola, yo soy Laia y yo soy Amelia y otra vez estamos aquí y ahora estamos desde Costa Rica. Solo avanzamos que esta mañana hemos subido de nuestro Workaway a primera hora y esta es la sexta semana en... ¡Viajando a Pachope! Ayer llegamos después de cuatro horas de retraso por problemas climáticos falsos. Tenemos que arreglar. Sí, tenemos que arreglar. ¡Tenemos que arreglar como siempre! ¡No puede arreglar! ¿Cómo si me voy sentada una paliza? O sea, no puedo... ¡No puedo arreglar! ¡Estoy triste! ¡No me lo he hecho lo que hiciste! Se supone que iba a ser una noche y podíamos descansar y estar solitas y leer. Y hemos dormido en un cubículo, en un cubículo del odio. No sabemos quién ha hecho esta habitación. Le vamos a poner un cero en Bookie. Estamos en Costa Rica y esta es la playa que hay enfrente de nuestro hostel, nuestro dramático hostel. No tenemos vasos, reutilizamos y reutilizamos cuencos. Nos lavamos en una manguera. Y también llevamos 72 horas sin lucharnos. Este es nuestro hostal. Mirad y vuestro gozo en un pozo. Ahora, al ladito de la playa está. Ayer hicimos nuestra primera colada. Estamos en el hostel y... Bueno, esta es la cocina. Se está inundando por momentos. Y el agua sale a borbotones porque se ha roto la pica. Y este hombre se rompió la pica. No fue mi culpa. Mi mano se rompió. Estoy muy desesperado, mi mano se rompió. Estoy rompiendo la pica. Estoy tan malo ahora. Se rompió. No, yo no. Lo hacía. Jacob, el hombre que rompió la pica. No fue mi culpa. Dice hola. Hola. Hoy, en mi jornada laboral de Pachope, estoy haciendo la colada. Este es mi centro de trabajo. Ahora, nos hemos colado y estamos haciendo nuestra ropa porque... Porque nos vamos a escapar y queremos tenerla limpia. Y vamos a cerrar el desagüe, ¿eh? Volvemos a abrir el agua solo para volver eficiente nuestro trabajo. Laia se está duchando. No sé si le vamos a quitar un poco de agua. Es que esto es lo que sale. Bueno, ¿veis? ¿Cómo queréis que llene esto? No se puede llenar así. ¿Veis? Y ahora esperar. Ahí está otro voluntario que escribe. Ahí está Jacob. Ahí está Jordan. Y por aquí vamos al terror. Por mucho que me limpie, no tome mierda en mi cuerpo. Estamos en la mierda, Laia. Estamos en la mierda. ¿Cómo vamos a cocer la pasta? Bueno, ¿eh? Ah, sí, el nuestro está limpio. Este. Mmm, mmm, mmm. Pues no tiene mal ambiente. Bueno. Tía, lo hemos hecho dentro de la suciedad. Este es el pasillo. Aquí es donde están en cada habitación los huéspedes. Y os he dejado para ir al final la nuestra. Que lo mejor va a llegar. Bueno, aquí dormimos todos los voluntarios. Esta es la cámara de Laia. Esta es la mía. Y bueno, así para que tenéis una perspectiva. Si tenemos la luz que no sabemos qué le pasa, no se apaga. Y ahora va la joya de la corona. La joya de la corona. Que es nuestro baño. Este es nuestro baño. Bueno, voy a encender la luz. Este es el váter. Este, eh, la papelera. Porque, bueno, ya hemos hablado de esto más de una vez. Está absolutamente prohibido tirar el papel al baño. Así que ahí está todo el nuestro. Rico, rico. Y esta es nuestra ducha. Y, bueno, nadie entra sin chanclos a este baño. Y recordad. Suscribiros al canal. Darle like al vídeo. Seguirnos en Instagram. En Viajando Pacha Open. Dale a like. No.